Sí, señora, si su hijo está de vacaciones sentado en un sillón, es hora de levantarlo y motivarlo a ejercitarse. Y para eso nos acompaña la entrenadora Adriana Marti, que nos va a enseñar, vea, cómo combinar la diversión con el ejercicio. Muy buenos días, Adriana. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días a mis pequeñines. ¡Eso! Ahora sí, mi Adriánita, enseñanos a todas las mamás cómo podemos ejercitar nuestro hijo con el... ¡Hulapú! ¡Hulapú! Hola, bueno, ya sabes, la manera más obvia, como puedes ver aquí a todos los pequeñines, es utilizar el hula hula para todo lo que es la parte de la cintura, incluso trabaja las piernas y sobre todo la parte cardiovascular. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando no sabes utilizar el hula hula, se te cae y pasa más tiempo en el piso que en tu cintura. Lo que me pasa. Así que te voy a dar unos tips para utilizarlo con los pequeñines y también ponerte en forma. Así que, familia, ¿estamos listos? ¡Listos! Vamos a hacer unas sentadillas con prensa, utilizando todo lo que es el área del pecho y también los hombros y los brazos. Ahora, obviamente, sí te voy a mostrar aquí con mi querida modelo Melisa, que cuando haces y agachas, vas a estar trabajando toda la parte de las piernas y también trabajando la parte superior del cuerpo. Ahora, lo más importante es que los niños la pueden pasar bien y también las madres o los tíos se pueden poner en forma. Así que, a ver, cuando vas bajando, claro, ves que trabajas todo lo que es el área de los glúteos y cuando subes los brazos, trabajas toda la parte de la espalda superior. Así que, bueno, ahí tenemos un ejercicio maravilloso, pero ¿qué tal si también podemos hacer un circuito familiar? ¡Ah, me encanta! ¡Ah, me encanta! ¡Ah, listo! Un circuito familiar porque a los niños lo que les gusta es pasarla bien y disfrutar. Y divertirse, por supuesto. Vamos a hacer, esta es una filita, vamos todos. Te muestro este movimiento maravilloso y esto le llamo yo el gusano y es algo que podemos hacer todos juntitos, hablando de sentadillas. Mira qué maravillosas son estas sentadillas. Además que a los niños les encanta saltar y va a ser que nosotras, las madres, las tías, las primas, tengan que realmente activar todas las piernas. ¿Qué te parece, Gina? Déjame decirte que no solamente a los niños, también a los adultos. Pienso que es algo bien divertido para los padres y para los niños. Claro que sí, es súper divertido y bueno, si no te gusta saltar, Ale, tú puedes simplemente caminar y hacer tu pequeña sentadilla. A ver, vamos amiguitos. Para las piernas. ¡Claro! Para las piernas, para los glúteos, mira cómo trabajas todo lo que es la parte del cuerpo, la parte de atrás de la pierna y sobre todo, ¿sabes qué? Aquí trabajas mucho los abdominales también por el tipo de trabajo. ¿Qué le parece? Sabes que me gusta mucho, Adriánita, que por ejemplo para los niños no es tan difícil. A ver, Ashley, muéstrales a los niños que sí se pueden. ¡Bravo! Mira, lo lindo es que hagas algo en familia que te divierta y que realmente puedas unir hasta a los niños. ¡Uy, cuidado! A los niños, a ver, te muestro otro ejercicio facilito. Mira, podemos hacer lo que es la caminada en tijera. Mira, qué lindo es este movimiento, qué efectivo es este movimiento. Es para tu cuerpo y de paso, súper divertido para que lo hagas con tus niños y lo puedes hacer en familia. Mira, mira cómo se divierten. ¿Te gusta? ¡Sí! Oye, mira, de paso te voy a decir algo. En casa, todos tenemos una pelota como esta. Son súper económicas, además que son súper buenas para trabajar el cuerpo completo. Así que sí, me traigo aquí a una de mis niñas. Cada uno coja su pequeñita y vamos a mostrarlo. Mira, Melisa, mira, te voy a enseñar una manera en que podemos disfrutar mientras yo hago la parte abdominal y tú la pasas bien conmigo. ¿Te parece? Así que nos vamos a sentar acá. Cada quien agarre a sus pequeños amiguitos. Lo lindo es que esto lo haces en pareja. Si no eres mamá o no eres padre, lo puedes hacer con los sobrinos, lo puedes hacer con los primos, puedes hacer que los niños vengan a casa y también invitar como una fiesta, pero una fiesta activa. Y aquí, Jime, estamos trabajando los dientes en la parte abdominal. Pero lo siento bastante. Se siente muchísimo. Oye, la clave es que a los niños les gusta estar en forma y estar activos y tenemos que aprender de ello. A ver, Voltea. Y por último, quiero que muestres el ejercicio con el lazo porque a los chicos y a los niños les encantan los lazos. Así que mostremos el ejercicio. Mira, qué divertido. Este es un lazo que puedes tener en casa muy fácil y yo te lo voy a pasar rotando de lado a lado. Así que lo voy a agarrar en la mano y toma. Lo tomas rapidito. Puedes utilizar cualquier elemento. Y ahora te voy a enseñar cómo si lo estiras, a ver, dámelo una sola vez más. Si lo estiras, puedes hacer todo lo que es la parte de la espalda, ¿ok? Lo estiras bastante. Al subir, te lo paso a ti, princesa, y lo rebajas y me lo vuelves. ¿Ok? O sea que puedes utilizar cualquier elemento para ponerte en forma y esa es la clave con la familia. A ver, te enseño un último ejercicio rapidito. Y esto es algo que quiero que utilices tu imaginación y que te puedas divertir con toda tu familia completa. Los niños todos lo pueden hacer. Sabes que es lo que más me encanta, Adri, que estamos pasándola bien con nuestros hijos. No están sintiendo que se están ejercitando, sino sienten que están jugando con nosotros. Y bueno, están haciendo algo saludable para ellos. Así que muchas gracias. Qué mejor manera de compartir. Así es.